Parientes, parientes a la fuerza esta. Esta es mi condena. ¿Incomoé? No. Mi recomendación es evitar cualquier situación de estrés o discusiones. Se está llevando con un tal Felipe, que es un tipo... ¿Felipe? ¡Me va a quitar al Rocco! ¡Me va a quitar a mi hijo! ¡Me lo quiero quitar! ¿Quieres tener hijos? ¿Yo? Sí. Si yo llego a tener hijos, quiero que sea con una mujer así como tú. Come on, stop playing game. Let's go. No te atreves a tocarla. Te levantó la mano. Una vez. ¡Michelle! Me dijo que la mitad de sus 50 millones de dólares eran míos. ¿50 millones? Que si llegas a contar a alguien lo que pasó con Howard, yo voy a decir todo a Cleo. Sabrá que tú mataste a su papá porque sí fuiste tú. Remember, it was you. Tú lo mataste. Logré que te dieran una cita para que empieces tus terapias hoy mismo. Juancho, ¿estás 100% seguro que fue eso lo que escuchaste? Tiene otra mujercita y tiene un plebe, ¿eh? Y aparte los niega, ¿eh? Es malo el canijo. Futura novia del Rex. ¿Sí? Ese tipo en cualquier momento se va a llevar a Carmen y cuando esté lejos no vamos a poder protegerla. Ella tiene que enterarse de todo. ¡Ya! Rick Jones te quiere chantajear y eso no lo podemos permitir. O sea, Carmen tiene que saber la verdad sobre ese imbécil. Ya lo sé, Georgie, pero cálmate, ¿eh? Ya estás viendo que mi sobrina es como un toro alebrestado y tú te la llegas acá a confrontar y te van a mandar a volar. Ni siquiera te va a escuchar. Así que bájale tres rayitas. Bueno, es que no soporto la idea de que ese patán la esté engañando. O sea, imagínate si un futuro la maltrate o la lastime. Cállate la boca, ¿eh? Nunca vamos a permitir que le pase nada a mi sobrina. Ni tú ni yo vamos a tener que cuidarla siempre, ¿eh? Pero también acuérdate que nada más escuché en la mitad de la conversación. O sea, no tenemos bases dignas para defendernos, ¿no? ¿Qué tal que al rato el riquillo este le da la vuelta con sus encantos manipulativos y las marea ya sabes cómo es de conquistador, ¿eh? Y la pone en contra de ti y de mí. Eso no va a pasar. Antes acabo con ese desgraciado. Sí, mi Giorgi, pero como dicen en el pueblo, hay que tener los pelos de la burra en la mano. Y así no vamos a permitir que diga ni pío ese canijo, ¿eh? A ver, Juancho. Juancho, todo esto no es un invento tuyo, ¿verdad? ¿Qué? Me largo, no me largo. Yo nunca te he gritado, Giorgi. Pero esta vez te estás pasando de lanza, ¿eh? Porque yo por mi familia soy capaz de hacer lo que se hace. Nunca dudes de mí porque es lo más sagrado que tengo, ¿eh? Está bien, perdóname. O sea, es que solo pensar que ese tipo pueda estar aprovechándose de ella no sé de lo que sería capaz. Está bueno. Perdón, también yo me siento ya. ¿Y entonces, por lo que escuché, sí quieres que nos demos la oportunidad? Pues la idea no era que te enteraras por la bocona de mi prima La Roja, pero sí. Bueno, pero ya me enteré, ya escuché. Y las noticias que son buenas siempre son bienvenidas, Carmen. Vengan de donde vengan. Mira, te prometo que si tú me das la oportunidad te voy a hacer la mujer más feliz del mundo y voy a darte la plenitud que te mereces y todo el amor que te mereces. Te lo juro. Ay, perdón. No, perdón. No, perdón ninguno. Solo quiero que seas paciente conmigo y me dejes darme la oportunidad de que recibas el amor como mereces. ¿Qué? Está bien. Todo el tiempo. Ve. Está chueco el mundo, ya. Ya está. Tengo un idiota, mi Jorge. ¿Eh? Mira, me estoy bien inspirado. ¿Por qué nos acuestramos a la Carmencita, la encapuchamos, la llevamos en una camioneta a toda velocidad, la subimos en una avioneta junto con ella, te avientas con ella en un paracaídas y ya te quedas en una isla a vivir por si amas. Ay, Juancho, ¿qué más quisiera? Pero esas historias nunca terminan bien. Ah, sí, nunca terminan bien, pero tú no propones nada. Aquí los dos somos escritores, ¿no? Tú tienes más premios que yo, entonces, ¿por qué no? A ver, ¿qué propón tú? ¿Qué harías en el final de tu próxima película con el protagonista? Pues que fuera a buscar a esa mujer, la supuesta madre, el hijo de Ricky. La encontraría y la convencería de decir la verdad. Ahí está. Y una vez que la encontremos, a la esposa de Ricky y yo, pues como están peleados porque la están mandando a volar, ya nada más le damos un empujoncito de coraje y ya que se contrapunten y que se manden y se minten la madre, ¿no? O sea, si la encontramos y la convencemos, podríamos hacer que juegue a nuestro favor. O sea, llegó la hora de demostrar quién es realmente ese imbécil de Rick Jones. Eso, Chihuahua. Buenos escritores somos, ¿eh? Oye, palito de queso, como que ahora sí se te pasó la manita con Gina, ¿no? A mí se me pasó la mano. ¿Qué crees que no me doy cuenta cómo la ves? ¿Qué? No, no, obviamente yo no la estaba viendo. No, ¿qué? No, ¿qué, Pedro? No intentes verme en la cara de tonta porque no soy tonta, ¿ok? No, 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 ya sé que no, pero no la estaba viendo, te lo juro. Esa tipa tiene razón. Tú dices que me quedaste si quieres, pero todavía no somos nada. Me trajiste a vivir contigo, pero ¿qué soy para ti, Pedro? Solamente soy la mamá de tus hijos y ya, ¿verdad? No, 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 obviamente no digas esas cosas, mi amor. Mira, tú eres el amor de mi vida, eres muchísimo más que eso. Nada más da mi chance y en cuanto tenga mi primer pelea, te juro que organizamos tremendo bodorrio. O si es eso lo que te preocupa, pues, pues nos casamos de una vez. Ay, te quiero yo. Amor multicolor. Hoy te quiero yo. Kurt no está a su oficina, pero voy a ir a su casa a ver si logro sacar la información. Tania, ten mucho cuidado, ¿ok? Ese tipo es astuto, no queremos que sospeche algo. ¿De dónde por ahí? Sé cuidarme. Oye, ¿y pudiste hablar con Cleo sobre la posibilidad de sacar a Michelle del país? No, todavía, pero es algo que yo voy a platicar con ella eventualmente. Gracias, Tania, por lo que estás haciendo. Yo sé lo que estás arriesgando. Andy, somos casi familia y sabes lo que te quiero, ¿verdad? Sí he cometido algunos errores, pero esto es otra cosa muy delicada. No te preocupes, we will prevail. Gracias, Tania. Oye, se me pasa el tiempo volando y la verdad es que no me quiero ir, pero me tengo que ir. Ya sé, yo también me la pasé muy bien y también volando. Oye, me haces muy feliz, muy. Gracias por hoy. La pasé muy bonito. Yo también. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Hasta que por fin te encuentro. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Rick Jones. Rick Jones. No hay nada. Ni una sola cosa que lo incrimine. Ni siquiera una pista. ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Se fue tu amigo? ¿Is everything okay? Sí, sí, solo que me faltan algunas cosas por resolver aquí. Perdón por no haber salido de acá. Ah, no te preocupes. Yo sé que la vida sigue y pues me voy a recuperar poco a poco. Leticia, ya que estás hablando de eso, ¿has pensado en las terapias? Es importante que las empieces, ¿eh? Y si quieres, puedo hablar con la doctora para que ella venga aquí a la casa a atenderte. Ok, fine. Pero con una condición. Que tú estés conmigo en las terapias. ¿Te parece? ¡No inventes, Carmen! O sea, ¿me estás diciendo que el Rick sea tu galán de manera oficial? Uy, siempre tienes que gritar. ¿Por qué cuando se te da una noticia gritas? No quiero que se entere nadie. Ay, pues así. A ver, es porque tienes tus dudas, ¿verdad? Por eso no quieres que se enteren los demás. Sinceramente, yo sí siento que es poquito precipitado, ¿verdad? ¿Qué? No me digas que te tocó decirle todo esto después de que nos escuchó platicando. Pues en parte. Pero no, también no tiene nada que ver. Yo también quiero. Se me hace que es un caballero, que es buena persona y además, sí me gusta. ¿Te gusta? Sí, es guapo. Una cosa es que te guste y que esté guapo y otra cosa es pues que lo ames. Ah, no, pues no lo amo y jamás lo voy a amar como a George. George es mi corazón, pero con él las cosas son bien complicadas. Lo sé. ¿Estás segura que el Rick puede ser alguien que tú puedas amar? Pues no sé, pero me tengo que aventar a vivir. Aunque me tope con pared y llore, no puedo quedarme estancada. Tengo que vivir y seguir adelante. ¿O no? No, estoy contigo. Está guapo, ni la guapo, guapo. No, no, no. Andy. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo está tu mamá? ¿Ya sabes qué fue lo que la alteró? Ah, no. Seguramente no se tomó su medicamento a tiempo, pero bueno, ya, recién se quedó dormida. ¿Sabes algo? Estoy súper cansada, pero hoy fue un gran día. Te vi muy feliz. Eres buena, ¿eh? Conocen los makeovers y nuestro nuevo amiguito, el Mr. Yepes. Sí, ¿eh? A ver qué te hago a ti. No es cierto, eres perfecto. ¿Cómo te sientes con la de Kurt? Ay, seguramente sigue enojadísimo conmigo porque no le hice caso, pero ¿sabes qué me gustó de eso? Que me defendiste. Gracias. Yo siempre te voy a defender porque yo te amo. Yo también. Y amo a tu mamá y siempre voy a ver por su bienestar. Y últimamente he estado pensando que para mantener a Michelle a salvo, lo mejor sería sacarla de aquí, de Los Ángeles, del país. Y bueno, ya platicamos de todo, pero no me has contado qué hiciste hoy. Supe que tuviste una confrontación con Clio, así que supongo que ya sabes dónde está Michelle. ¿Cómo supiste? Gracias al poder de las social networks, la peluquería. Esa idiota de Clio no sabe con quién se está metiendo. Anda de rebelde, but that won't last long. ¿Qué piensas hacer? Algo se me ocurrirá, pero no voy a permitir que esa spoiled brat arruine todo lo que he conseguido con ella. Es tan tonta que no cree que soy capaz de hacer todo cuando me traicionan. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Vente, vamos para que hablemos. Vamos. Suéltame. No me vas a hacer la de siempre que me dices. Hablamos en otro lado y me dejas tirada. Me vas a escuchar ahorita y aquí mismo. ¿Por qué me estás siguiendo? Mira, yo no me quiero meter en tu vida ni en tus planes con esa chava. Pero, Rick, tu hijo te necesita. Ya, deja ese tema en paz. Deja ese tema del niño ya en paz. Rick, por favor, necesitamos de tu ayuda. Además, el niño merece crecer con su papá a su lado. Está bien. Vamos y hablamos. Vamos. No, Rick. Solo necesito que nos ayudes y te prometo que no te vuelvo a molestar. A ver, ya. Tranquila, mi amor. Tranquila, ¿ok? Vamos, hablamos ese tema del niño. En otro lado no tenemos por qué estar hablando así. Aquí, en medio de la nada. Yo justamente estoy para ayudarte. Entonces, tú no te preocupes que ya vamos a ver qué hacemos con ese tema. No te preocupes. Pero vámonos de acá. No te preocupes. Gracias por ver el video.